¡Aplausos! Eso es curioso, todas las cosas hechas que he hecho. La vez más interesante. Las cuestiones que tienen que estar en este lado, pues bueno. Para esta que es esta que es el lado. ¡Puero bien! Así es como se ponen todas las costas. Claro, como todo está lleno, no podemos poner nuestras banderas, ¿no veis? Claro, no quiere ir a aquel lado y ponerlas, pero no lo mejor. Tienen todo lleno de ese papel. Para Clara. Ya veis, se está yendo, y ahí está la voluntaria, que está la voluntaria en sí mismo. ¡Bien, bravo!